A través del programa Súmate, el Desarrollo Integral de la Familia entregó 50 actas de nacimiento gratuitas de ciudadanos procedentes de otros estados de la República, para que personas que residen en esta ciudad, pero que nacieron en otra entidad, cuenten con este documento y puedan realizar cualquier trámite. Hoy entregamos 50 actas de nacimiento que fueron gestiones en diferentes estados de la República, como Michoacán, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Veracruz. Son personas que pertenecen al programa Súmate, y que eso ha sido muy importante desde que se inició el programa, era cubrir el área de la identidad de las personas, que todo mundo tenga su acta de nacimiento, porque es indispensable. Sin acta de nacimiento no puedes solicitar un seguro popular, no puedes solicitar trabajo, no puedes ir a la escuela, es básica. Y por alguna situación, personas que son de otro estado de la República, no tenían la posibilidad de solicitar su acta. La necesidad por contar con el acta de nacimiento cuando no se reside en el lugar de origen, es una preocupación para quienes requieren de tramitar identificación oficial por cambio de domicilio, solicitar empleo o algún proceso de inscripción para concluir estudios. Yo pertenezco a la familia del Súmate y la gestora nos dijo que aquí podíamos realizar este documento, para hacer este documento que nos trajeran aquí, por medio del DIF. ¿Y cómo realizó su trámite usted? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó seguido? Pues vinimos y lo solicitamos nada más. Creo que traje una copia anterior y con esa nos mandaron traer. ¿No tiene quien se la envíe de allá? No, es que cuando la mandé pedir me tardaba mucho para que me llegara y, si sabes, a lo mejor tal vez ni llegaba. Pues lo necesario para buscar trabajo, para realizar un trámite como pasaporte, visa, credencial de elector, todo eso. Para todo te piden el acta de nacimiento. Y si no llevas la original, pues las copias muchas veces no te las hacen válidas. En la actualidad, cualquier trámite que realice un ciudadano se respalda con este documento en formato original, para evitar la falsificación de identidad en cualquier caso que se presente. Por tal motivo, DIF hoy les ofreció este apoyo. No, es de mi marido. Él fue originario de Tijuana, California. Fue registrado en Veracruz. El problema aquí era que él no tenía el acta de nacimiento porque mi suegra extravió los papeles. Ella es madre soltera y pues nosotros tuvimos muchos problemas porque él no nos podía dar seguro. A nosotros, a mí y a mis hijos, a causa del acta de nacimiento. Él tiene 35 años y nunca ha tenido creencia en el elector por causa del acta de nacimiento, que no tenía original. Pues hoy él sostiene a mis hijos, yo los tengo asegurados y por parte de él, pues yo nunca tuve seguro yo o mis hijos. Seguro social, seguro popular, igual, por parte de mi gestora Lucy, por parte del DIF. Muy agradecida con eso, pero sí, la verdad, se me ocupaba mucho el acta y la verdad, pues muchísimas gracias. Con imágenes de Francisco Villabotello para el Canal de las Noticias. Beatriz González, Siete Nogales.